Buenos días amigos y seguidores de Escampe Perú, hemos regresado con una nueva entrevista, esta vez vamos a conversar con Gerly Castro, encargado de Refugio Duque. Buenos días Gerly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Escampe Perú. Hola chicos, otra vez en esta oportunidad, un año más. Eso. Gerly, coméntanos, ustedes están aquí hoy día en el día en el Vegan Fest, queríamos conocer la labor que ustedes realizan, ayuda a los animalitos, coméntanos, ¿hace cuánto tiempo? ¿Qué animalitos rescatan? Bueno, como siempre, ya creo que nos conocen, pero bueno, estamos ya de creados tres años y cinco meses, y ahí bueno, continuamos con esta labor cada año, ¿no? Siempre, cada año hay más abandonos, estamos en ello, como siempre. ¿Y qué animalitos rescatan? En nuestro refugio rescatamos perritos y gatitos, tenemos ahí 28 perros actualmente y 12, 13 gatitos. Muy bien, también me imagino que los dan en adopción, justamente en imágenes vemos a una linda perrita, coméntanos, ¿qué animalitos han traído hoy día para dar en adopción? Sí, hoy hemos traído a dos perritas y hemos traído tres gatitos. En esta oportunidad tenemos acá a Tuti, le presentamos a Tuti. Una perrita que ya está con nosotros como un año y medio, no, perdón, que está con nosotros nueve meses más o menos. Ya, y bueno, ella está estabilizada, ya, y es súper dócil esta perrita, está en adopción y aquellos que quisieran, pues no, adoptarla, acá estamos, ¿no? Ya, y es medianita, no va a crecer más, es el tamaño que tiene, no va a crecer más. Y le quiero presentar también a Ema, a Ema, ¿ven Ema? Ella es Ema. Esta perrita, pues bueno, es una perrita que ha sido rescatada de una casa, donde había bastantes perros, ¿no? Creo que ya saben un poco ya la historia, ¿no? Ha sido rescatada de ahí, y bueno, necesitamos, pues bueno, una familia para que quiera adoptarla a ella, ¿no? Está, es hembrita, medianita, es también chiquita, más chiquita que Tuti, es medianita, no va a crecer más. Entonces, bueno, necesitamos que se vaya en adopción en una casa, ¿no? Después de todo el maltrato, el sufrimiento que ha tenido, donde la hemos sacado, ¿no? Se llama Ema, y la vamos a estilizar, recién le ha pasado el celo, y la vamos a estilizar ahora mismo ya. Muy bien, y Harley, coméntanos, ¿cuáles son los requisitos que ustedes piden para las adopciones responsables? Sí, siempre lo digo, el primer requisito es que amen a los animalitos, ¿vale? Eso es primero, yo, es lo primero, pero bueno, que tengan una casa. No es necesario que sea propia para nosotros, yo creo que cada refugio trabaja distinto, pero bueno, que estén, que tengan un sitio, un espacio grande para un perrito, ¿no? Que tengan un espacio grande, sobre todo una casa, un departamento, un perrito medianito se va tranquilamente ahí. Nos dan un recibo de luz y agua, ¿no? DNI, ¿no? Este, yo les pregunto si tienen más animalitos, de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo a si tienen más animalitos, ¿no? Para que puedan congeniar gatitos, todo eso les pregunto. Nos firman un contrato, también un compromiso que nos firman, que es muy importante para el seguimiento de los animalitos. Hacemos un seguimiento, ¿no? Y en caso de que no esté esterilizada o castrado el alimento que les damos, tenemos un compromiso en el que ellos se comprometen a esterilizar y castrarles. Y nosotros les hacemos un seguimiento, ¿no? Les preguntamos, ¿no? Si ya está y tal, ¿no? Muy bien, Gerli. Y para las personas, las familias que deseen adoptar un gatito, un perrito, ¿qué recomendaciones tú les darías? Bueno, la recomendación mía es que seamos responsables. Eso es en primera. Ya yo creo que ya sabemos lo que hay, ¿no? Tanto abandono, tantos perritos en la calle, tantos gatitos. Los gatitos para mí son los que más sufren por encima de los perros. Es una realidad. Los perros en la calle al menos se buscan la vida. Ellos no están ahí, pero los gatitos sufren en silencio. Entonces yo creo que los gatitos son los que más sufren en silencio. Son los que más sufren en silencio. Porque para en la noche no se les ve, para en los techos no se les ve. Entonces ellos sufren en silencio, ¿vale? Entonces, seamos responsables, ¿no? Los que tengamos perritos y gatitos, los que adopten, estirilicemos, castremos, ayudemos también a aquellos que no tengan animalitos. Hay muchos independientes que ayudan a perritos en la calle. Los estirilizan, los sueltan. Gatitos también los estirilizan, los sueltan. Es una forma de ayudar nuestra labor, ¿no? Para que no nos sobrepobblemos de animalitos. Entonces, pues eso, ¿no? Claro, la responsabilidad ante todo. Gerlis, para las personas que quieran apoyarlos, a los animalitos que tienen ustedes en su albergue, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Sí, nos robamos Refugio Duque. Ahí está nuestro banner. En el Facebook, Refugio Duque. Y ahí está mi contacto. El número es el 59315856. Y no me hace el castro. Y bueno, ahí estamos. Estamos ubicados en Cosiolí Bustamante, distrito Rivera. Cosiolí Bustamante Rivera. Ya estamos al momento ahí. Muy pronto también nos vamos a mover de esa zona. Pero seguimos perteneciendo a Cosiolí Bustamante, ¿ya? Porque ese refugio se ha creado con vecinos de Cosiolí Bustamante. Entonces, ya no nos vayamos, vamos a pertenecer a Cosiolí Bustamante por los vecinos y voluntarios y socios que están conmigo, ¿no? Pero bueno, lastimosamente hay que moverse, ¿no? Por el tema de terrenos y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pueden donar mantitas, ahora que está el frío, mantitas, galletitas. No nos importa, galletitas sueltas o en saco. No nos importa, la verdad. Para gatitos y para perritos. Casitas de madera, ahora que nos vamos a atrasar a otro terreno, nos hace falta muchas casitas de madera, mantitas. Y bueno, aquellos que quieran ser parte también de nosotros, ahora justamente voy a hacer una convocatoria que es buscando más socios para el refugio, ya porque vamos a crecer un poco más, y voluntarios, ¿no? Que nos hace mucha falta, ¿no? Pueden comunicarse con nosotros. ¿A qué teléfono? Sí, al 935-315-856. Aquellas personas que quieran formar parte de este proyecto que ya está iniciado, pero queremos agrandarlo más, lógicamente necesitamos más gente, ¿no? Más socios que colaboren, ya de los que tenemos, ya de nuestros socios antiguos que tenemos, que nos colaboran, y ahora necesitamos más socios, ¿no? Porque vamos a crecer un poco más, y voluntarios sobre todo, ¿no? Claro que sí. Y por favor, haz la invitación a la población para que vengan el día de hoy a apoyar a todas las asociaciones, también a Refugio Duque, y coméntanos, ¿qué están ustedes vendiendo? Sí, estamos acá pues en este, en este, en el Vega Fest, nos han invitado un año más, bueno, al menos nosotros, es la segunda que nos invitan, y agradecerles, ¿no? A toda la comunidad vegana, ¿no? Que están acá. Sí, acá estamos actualmente en seis refugios, me parece, somos seis, nos hemos juntado acá, todos estamos juntitos, acá todos estos albergues de acá de Arequipa, y bueno, nosotros particularmente, Refugio Duque, estamos vendiendo cosas de piñatería, que nos han donado, ahí tenemos cosas de piñatería, ya que nos han donado una tienda, que nos han cerrado la tienda, y nos han dado cositas de ahí. Tenemos piñatería, ¿no? Tenemos, este, este, peluches, bisutería, collares, anillos, tenemos también sección de pulgas, tenemos ropas también así de segunda, ¿no? Que nos han donado, son buenas ropas que tenemos. Los vestidos que tenemos acá. El día de mañana también ustedes van a estar presentes acá en el día, ¿no? Sí, los refugios van a estar acá presentes, ya, también vamos a estar, sí, claro, mañana también vamos a estar acá todos, todos, vamos a estar acá mañana todos, y bueno, vengan acá, les invito a que vengan a conocernos, acá el refugio, lo que hacemos, lo que somos capaces de hacer, ¿no? Un grupo de chicos de acá, de cada asociación, y acá para rescatar a los animalitos, ¿no? Y acá, bueno, vendemos cositas para sacar fondos para ellos, ¿no? Muy bien, Harley, muchas gracias, vamos a despedirnos con estas imágenes, así que amigos y seguidores y público en general, por favor, vengan a apoyar aquí a todos los albergues, aquí estamos en imágenes con Refugio Duque, ellos están vendiendo diferentes cositas para poder sacar fondos para los animalitos. Buenos amigos y seguidores de CAMPE, vamos a regresar en breve con más información. Hasta la próxima.